Hola amigos viajeros, soy Yvette de FX Travels. Aquí nos encontramos en Marina del Rey, en Los Ángeles, California. Es un lugar muy bonito, una playita y hay barcos. Aquí estamos toda la familia reuniéndonos en este día para celebrar, despedir a nuestra hija preciosa que se va a ir al Air Force. Y aquí está su madrina, Leonila. Dígales hola. Y pues estamos muy orgullosos de ella, la amamos mucho. La más valiente de todas nosotras. La más valiente. Ajá, queremos felicitarla y también para que ustedes nos conozcan, me da la familia. Acá les vamos a presentar a los demás familiares. Hola. ¡Ay, qué bien! ¡Que te vaya bien! Aquí te esperamos. Con los brazos abiertos. Miren, aquí tenemos la comida. Venganse. Aquí está la abuelita. Mi hermano, el abuelito, los tíos, la tía. Hola. Los niños. Los niños grandes y los niños chicos. Allá tenemos unos babies también. Unos sobrinos hermosos. Nos trajimos una kayak. Si pueden ver para allá. Trajimos un barquito, una kayak. Mi cuñado ahorita anda en ella. Puedes andar todo eso en la marina. Si tú te traes tu kayak. O puedes rentarla aquí por... Me parece son $35 dólares la hora. Pero es un lugar precioso. También allá adelantito, no sé si pueden ver. Hay un barco que te lleva por toda la marina. Y solamente te cobra un dólar. Yo les recomiendo que vengan a este lugar. Hola. Aquí está un sobrinito hermoso. Él ya se subió al kayak. Ahorita se va a subir al barco. ¿Cómo estás? Aquí se pueden pasar un día muy agradable. Como pueden ver, estamos desde temprano. Este que ven acá es un hotel. Se llama Jamaica. Se los recomiendo también. Es un lugar hermoso allí. Tiene su alberca. Está al pie de la arena del mar. Los baños públicos están hacia allá. Y el parking. Y también hay unas mesas allá. Y asadores para estar carne. De este lado, también hay más parking. Te cobran, me parece que son $10 dólares. Por las 24 horas. Y ahí está un restaurante. Y al pie del hotel. Miren qué bonito está el hotel. Miren las palmas. Las gaviotas. Las palmas te dan sombra. Nosotros ahora trajimos esta carpa. Y unas sombrillas. Y un lonchecito para pasar un día agradable. Y un lonchecito para pasar un día agradable. Y una noche. Y un conceidor para pasar un día agradable. Está cookie. Gracias. We're going fast right here. 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 Del Rey, Del Rey, any passengers you're going to pick up? Go ahead and cross my belt. Roger that. Roger that. He's going to be clear view it. Okay. Roger that. Roger that. Roger that. Roger that. Roger that. Roger that. Gracias por ver el video.